¡Uy! 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 ¡Quítatela mejor! Sí, porque me va a perder. ¿Esto lo manda también acá? ¡Uy! 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 Yo sé que se me tiene miedo. ¡Uy! 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 Claro. ¿Por qué no lo estamos haciendo pelear ahí? Lo estamos haciendo jugar, va? La gente siempre confunde una cosa con otra. ¡Ajá! ¡Vale, chau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!